Antes de enfadarte déjame hablar Te voy a dar mil razones para odiarme Y después me cuentas lo que va a pasar Si vas a intentar una huida hacia adelante ¿Qué gano yo con aguantar lo que está a punto de explotar? No fragar antes o después Antes o después tendré que decidir Si cuando tú me mientes prefiero no fingir ¿Qué necesidad tenemos de sufrir? Si todo acaba siempre Antes o después No te hagas más el intelectual Y déjate ya de discursos rimbombantes ¿Qué gano con resucitar lo que prefiero? Quiero rematar y enterrar Antes o después Antes o después Tendré que decidir Si cuando tú me mientes Si cuando tú me mientes prefiero no fingir ¿Qué necesidad tenemos de sufrir? 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 Si todo acaba siempre Antes o después 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 Gracias.